Vale chavales, nueva pistola en Warzone, nueva pipa ¿Qué tengo que decir de ella? Pues nada, que la podemos convertir con los accesorios en automática Y tiene un cargador de 80 balas Esto quiere decir que está rotísimo En este vídeo os voy a enseñar a cómo conseguirla y os voy a enseñar un poquito cómo funciona O sea que nada, eso Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Manolin, espero que todos estéis de la madre Y como estáis viendo por aquí, se llama Shikop Algo parecido, ¿no? O sea, esta pistola que tú dices Madre mía Manolin, tío, si es miniatura, bro, si es una miniatura, sí, 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 sí Pero mirad esto, cargador de 80 balas ¿Cómo os quedáis, bro? ¿Cómo os quedáis? Y esto es Warzone, ¿sabes? O sea, estoy en el multijugador de Modern Warfare Pero esto pertenece también a Warzone, o sea, flipas Y ya si le metes este cañón, cadencia y automático O sea, ya apaga y vámonos O sea, tenemos una rotura de arma Que flipas O sea, os voy a enseñar ahora Cómo funciona Chicos, mirad esto, anda, mirad esto Pues nada, me parece increíble, ¿vale? O sea, me parece increíble 80 balas automático ¡Qué leche! Si tenemos más balas que un fusil a santo, bro O sea, que pues nada, mirad cómo mata un poquito Mirad cómo mata Mata bastante bien O sea, me mola cómo mata, la verdad Me mola cómo mata Esta arma, aquí no viene nadie, ¿vale? Y por aquí vendrá alguien, yo qué sé No, vale, os quiero enseñar un poquito cómo funciona La verdad, y tenemos 80 balas Es que me da para matar aquí a todo el mundo Bueno, este camperete aquí Uno, dos Mata, que flipas A ver, que esto es multijugador Que luego con las placas Tienes que tener en cuenta un poquito, ¿vale? Que, que, pues bueno La verdad es que va a tardar un poquito más en matar, ¿vale? No, 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 no No quiero cambiar, no la quiero cambiar Ahí está Vale, chicos Desafío Lo explico ¿Cómo? ¿Qué consiste? Cuatro kills Cuatro kills En cinco partidas distintas Eso quiere decir que te haces cuatro kills Y ya está, ¿vale? O sea Es que mata súper rápido Con pistolas, ¿vale? Con pipas Loquetes Hago este parón para explicaros Por si tenéis alguna duda De cómo podemos conseguir este arma ¿En qué multijugador lo tenemos que conseguir, Manolín, tío? Pues lo tenéis que conseguir en el multijugador de Modern Warfare En el de Cold War no lo podéis conseguir ¿Por qué? Porque este es un arma exclusiva de multijugador de Modern Warfare El desafío consiste en haceros cuatro kills en cinco partidas distintas Yo, ¿cómo lo he hecho? Me he hecho cuatro kills con una pistola Con las Renetis, por ejemplo Me hago cuatro kills y me he ido de la partida Me he ido de la partida, ¿vale? Y me ha funcionado El contador me ha ido subiendo poco a poco No se me ha quedado pillado Podéis hacer eso Cuatro kills y os pideis de la partida ¿Dónde lo vamos a hacer? En las listas de partidas de Sidemen, ¿vale? De cargamento ¿Por qué? Porque es un mapa muy pequeño Y cuatro kills Ahí te las haces en menos de un minuto Si sois de Warzone Meteros en Botín Os vais a Superstore Al principio de la partida Ahí cae mucha gente Y ya sabéis que no tenemos todos los escudos O sea que de cuatro kills Y ya está Y así cinco partidas distintas de Warzone Me, 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 me sorprende cómo mata esto, ¿eh? Me, me, me ¡Fua, chaval! ¿Que no quieres una sola pipa? Pues bueno, te vas a ventajas Y le metes duales O sea, esto, chavales Ya es que ya nos vamos Lógicamente, pues No vamos a tener tanta precisión, ¿sabes? Pero esto en distancias cortas ¿Cómo debe de ser, bro? Nada, el poder de las duales, bro Y tenemos 50 balas Es que no sé para qué recargo, ¿sabes? Es que parezco retrasado recargando Con 80 balas Que es que tengo más de 160 balas Ahora mismo en mis manos, bro Y me estás contando Y no encuentro a nadie Y no encuentro a nadie Qué raro Qué raro Qué raro Qué raro Pero flipar, ¿eh? Esto en cerca revienta En distancias medias O sea, a esta distancia no Pero, ¿vale? Pero ¿Lo ves? Son un poco Un poco Bazofia Si disparas a esa distancia Pero si te metes por aquí Y haces esto Explotan, ¿vale? O sea, literalmente explotan Porque Vale, que es multijugador Que no tenemos placas Pero esto en Warzone, chicos Esto en Warzone Por nada, chavales Nuevo meta Nuevo Nuevo meta Tal cual ¡Uh! ¡Uh! Muy buena esa, ¿eh? Nada más Me parece mal también A su vez Porque no han anunciado Nada del nuevo arma O sea No han dicho absolutamente nada Nada de información Nada de nada ¿Sabes? O sea, esto ¡Ay! Que no hay Que no hay Que no hay ninguna bala, bro Ahí está Eh, nada, chavales Pues eso Que las nuevas pistolas Se consiguen muy fácil Y sobre todo Están rotísimas ¡Os digan, chavales! Espero que os haya gustado este vídeo Like favorito Suscribiros si no lo estáis Activa la campanita Que YouTube va con la gente Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!